Buenas tardes a todos, estamos aquí para la presentación de nuestra última incorporación que en este caso es Fran Castillo, es un jugador que viene procedente del Albacete Balompié futbolista que ha llegado a debutar con el primer equipo del Albacete y bueno, es un futbolista de Málaga, es un futbolista que nosotros pues ya lo conocemos desde hace bastante tiempo y hemos tenido la suerte de poder conseguir su incorporación y la verdad que estamos muy contentos Fran viene de jugar en las categorías inferiores del Málaga, es un futbolista que ha estado también en el filial del Albacete y como he dicho antes pues ha llegado a debutar con el primer equipo y su posición en la de medio centro nosotros necesitábamos un futbolista en esa posición, hemos estado esperando hasta encontrar pues el futbolista que se acercaba más a nuestras, bueno, a las condiciones que nosotros pensábamos que nos podía ayudar más y creemos que hacemos un gran fichaje con este jugador, ¿vale? Bueno, por lo demás estamos muy contentos, Fran ha tenido diferentes opciones y bueno, estamos muy ilusionados con él porque bueno, también él ha mostrado su ilusión y su gana de poder estar aquí con nosotros y bueno, por mi parte pues dale la bienvenida, Fran, y te deseo que la rompas aquí Muchas gracias Me definía como un futbolista técnico, con visión de juego y con llegada Tengo varios amigos aquí jugando y aparte mi abuelo también ha jugado aquí de chico y mi tío, gente de mi familia Es un club familiar y me han hablado muy bien de él y el interés que tenían en mí me ha gustado Yo juego medio centro o medio punta pues espero aportarle frescura al equipo y como he dicho con la llegada aportarle algo más de gol El grupo de este año es muy complicado, hay muy buen equipo pero haciendo un grupo unido y que haga bien las cosas se puede hacer lo que quiera Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!